...y las efemérides están muy calientes, pero hay un tuit de Panky, Panky Molina, quien dice, Griezmann, los 8 de abril. Atención con este detalle. En 2016, un 8 de abril, nace Mía. Nombre que es solo un posesivo de mente, le puedo poner a su hija. 2017, 8 de abril, gol al Real Madrid, 1 a 1 en Atlético de Madrid. 2018, 8 de abril, gol al Real Madrid, 1 a 1 en Atlético de Madrid. 2019, nace su hija Amparo. Se ve que la salida del Atlético y la llegada de Barcelona, los problemas judiciales. Bueno, fax. Sí, exactamente. Le iba a poner cautelar, pero le puso Amparo. Y 8 de abril, 2020, nada, en blanco, pandémico. 8 de abril, 2021, nace Alba. Homenaje a Jordi, su compañero. Acaso nació muy temprano al amanecer. Si era varón, le ponía Jordi. Tranquilamente. Bueno, tiene tres hijas, Antoine Griezmann, y las tres nacieron el 8 de abril. Un poco lo hablábamos en la transición. Adrián Pandira, mirá que falló.